Si pudieras estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo daría por ti Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, esa pared, esa pared Que no me deja perdir Debe caer, debe caer, debe caer Por obra del amor Esa pared, que nos separa siempre Debe caer, debe caer Debe caer, debe caer Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón será tan feliz? Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared, esa pared, esa pared Que no me deja verte Debe caer, debe caer, debe caer Por obra del amor Esa pared, esa pared Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, por obra del amor La 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 ira La la ira ¡Suscríbete!